Buena parte de la grabación entre Tapia y el periodista se dedica a hablar de una carta que supuestamente el contratista le entregaría al fiscal Montalegre para denunciar que el cambio del fiscal de su caso, Ricardo González, escondía un complot para que no se conociera la verdad. Iván. Silvia, en la parte más relevante, Tapia le reclama al periodista por revelar en su medio el contenido de la carta que nunca se entregó a la fiscalía y que según él dice, sólo conocían él, el reportero y Gustavo Petro. Después de expresar su incomodidad por los cambios promovidos en el proceso por el fiscal Eduardo Montalegre, Tapia se mostró molesto con el reportero con quien hablaba por haberle preguntado al fiscal por una carta que nunca fue erradicada, en la que Tapia denunciaba presuntas irregularidades por parte del nuevo fiscal encargado y le reclama porque sólo un pequeño grupo de personas sabía de la misiva. La única persona que sabe lo de la carta es el alcalde que la tenía ahí guardada sin nada, Tapia insiste de que la existencia de la carta sólo la conoce él, el reportero y el alcalde. Incluso el propio Tapia asegura que se enteró de que el reportero estaba preguntando por el tema porque el propio Gustavo Petro lo habría llamado para informarle. Molesto, Tapia le exige al periodista que le lea cómo será publicada la historia en el medio donde él trabaja. Montalegre dijo que desconocía la carta y que sólo supo de ella tras su reunión con Petro. Y así efectivamente salió publicada. En la carta que nunca fue entregada al fiscal se hablaba de una presunta petición del nuevo fiscal Balbuena para que Tapia no aportara más pruebas sobre los implicados en el carrusel. Aunque la carta nunca llegó, la publicación sí causó revuelo en varios sectores de la opinión pública. E incluso en su momento el propio fiscal general Eduardo Montalegre habló de un complot de varios personajes que sería investigado. Es una jugada muy habilidosa para paralizar las actuaciones y la firmeza de la Fiscalía General de la Nación. Según el audio, Petro y Tapia tenían conversaciones y relación dentro del proceso de octubre de 2012 antes de que la Procuraduría anunciara investigación en contra del alcalde por las basuras. Esta relación parece tener continuidad ahora cuando Emilio Tapia pide hablar en el Tribunal Superior de Cundinamarca a favor del alcalde y por un supuesto complot de los empresarios privados de las basuras contra Petro. Tapia se apalanca las declaraciones de otro contratista, Manuel Sánchez, quien también ha dicho que Petro, en el caso de las basuras, es víctima de un complot. Parada, quien no ha negado su cercanía con Manuel Sánchez, denunció en el Consejo de Bogotá la presunta cercanía del contratista con la esposa de Gustavo Petro.